Lo bueno de estar conmigo es que yo nunca te voy a partir el corazón. La paciencia de pronto sí, pero el corazón jamás. Karen me preguntó si tenía muchas pulgas, muchas pulgas, y quizás tenga y toque el baño, pero no hay baño. Mientras Karen se va al trabajo, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los gatos. Vamos a hacer de madre al cuarto. ¡Ay, pelúa, por Dios, déjame dormir en paz! Con tantas cosas que tienes que hacer y perdiendo el tiempo, en esta bobería hay un videíto para hacernos viral. Lo único viral que vas a tener en tu vida es gripe. Me diste croquete y me dolió, porque yo solo quiero pollito. La dieta ya evolucionó, croquetas no quiero ni un poquito. Con pollito todo mejoró, las croquetas no tienen sentido. Este gatito se reveló, porque solo quiere su pollito, su pollito.